Seguimos en la hora rojiblanca edición de martes y aunque sea martes hoy tenemos la tertuliona de la afición porque ayer jugó el Sporting y hay que analizar desde el punto de vista de la afición rojiblanca como vieron ese Sporting 1 Lugo 0 que nos deja a todos un poquito más tranquilos. Hoy me acompañan Luis Remis. Hola Remis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bien, bien. Después de la victoria de ayer, pues encantado. Como pano, ¿eh? Menos mal, menos mal que ganamos. Nacho Sañoso. Muy buenas, Nacho. Buenas, Juan. Buenas, Remis. ¿Qué tal estáis? Y también está con nosotros desde Madrid, Diego García Monsalve, presidente de la Peña Sporting Vista de Madrid al Cielo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Juan? Saludo a todos. Bueno, saludados todos. Vamos a analizar si os parece primero lo que fue el partido, el sufrimiento, lo mal que lo pasamos en esos centros al área, esos remates casi en el área pequeña que nos hizo luego este delantero Manu Barreiro, que era un dolor de cabeza. Pero por suerte no atinó bien ninguna de ellas y la victoria se quedó en casa. A estas alturas, Luis, ya solo importaba eso, ¿no? Ganar como fuera. Exacto, Juan. A estas alturas de la temporada, después de la dinámica que veníamos, pues los tres puntos eran lo que interesaba, ¿no? Lo que buscábamos. Se consiguieron. Hay que un poquito olvidarse de la forma en que se consiguieron porque eran vitales, ¿no? Para poder seguir en la zona alta, cambiar un poco la dinámica y afrontar estos cuatro últimos partidos con garantías. Eso era lo importante, desde luego que sí. Ganar como fuera. Pero bueno, Nacho, lo pasaste muy mal, ¿eh? A última hora pensé que nos empataban, la verdad. Porque lo importante era ganar, pero sí, aparte de que si bien el equipo no jugó muy allá, para mi modo de ver, me preocupó más casi que el Lugo, que me pareció con todos los respetos para Lugo un equipo bastante flojo. No sé si nos metió atrás o nos metimos nosotros y sí que tuvieron un par de ocasiones claras que normalmente al Sporting no le suelen hacer esas ocasiones. Esas ocasiones. Y si ayer tenemos un Estuani enfrente o un delantero bueno de la categoría, igual estamos hablando de otro resultado. Hombre, malo no es este Manu Barreiro. Las pillaba todas. Las llevaba todas a Babin, a Borja, que mira que son dos bigardos buenos que tenemos ahí atrás. Pero bueno, por suerte no atinó bien con los remates, pero sí que fue el mayor peligro del Lugo. Y lo que tú apuntas, no sé si nos echaron ellos para atrás o fue inconscientemente el Sporting el que fue echándose hacia atrás, queriendo juntarse, estar más cerca unos de otros. Diego, ¿cómo lo viste tú? Bueno, yo lo vi que sin duda lo mejor del partido fueron los tres puntos. Y bueno, aparte del gol, yo creo que también continuamos con la mala dinámica. Y yo he visto al equipo un pelín desarbolado en defensa. Babin por arriba no estuvo tan fino como nos tiene acostumbrados. Luego dos centros que recuerdo que estaba Nacho después del cambio como lateral que centraron casi a placer. Yo he visto que es un poco preocupante porque es nuestro fuerte el non-cajar. Yo he visto al Sporting ahí un pelín más desarbolado en defensa que lo que nos tiene acostumbrados. Luego ya de cara al gol y demás, pues seguimos como en los últimos partidos. Te iba a preguntar, ahora vamos con la faceta ofensiva que también es preocupante. Un solo gol a favor en cinco partidos. Pero bueno, fantástico este que metió además Gaspar, un chaval de la casa y Gijones y de Mario. Pero Luis, como entrenador, que tú también hiciste tus pinitos y sabes mucho de esto. ¿Qué le pasó ayer al equipo? Que es verdad que digamos que tuvo menos solidez atrás que otros partidos. Sí, es cierto que coincidimos un poquitín más de que otras veces. Pero es que es lo que hablábamos, después de cinco partidos, la racha que llevábamos, el equipo, pues son chavales jóvenes la mayoría, puede que entre un poco en nerviosismo de verse toda la temporada en la zona alta y ahora pues que los equipos de atrás que te aprietan, que el Girona que tenías un colchón de puntos bastante amplios sobre ellos, pues te lo ha reducido y te ha adelantado. Pues surgen un poquitín las dudas en el sentido de que quizás dices tú, joli, que estuve toda la temporada ahí y ahora voy a caer y quiero amarrar y quiero tratar de hacerlo bien y quieras o no los nervios. Todos salen a relucir, ¿no? Unido a que luego también tenía que apretar, no le quedaba otra. Cedimos un poquitín el trono a raíz del gol y sí que sufrimos un poquitín en exceso en comparación con lo que el equipo es defensivamente o fue a lo largo de toda la temporada, ¿no? A pesar de todo, pues conseguimos mantener la puerta cero por tercer partido consecutivo, que es un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? La faceta goleadora, bueno, ya lo vamos a hablar, que sigue siendo, sigamos estando decidido, tal, ¿no? Ahí en ataque, pues creamos muy pocas ocasiones, no logramos trenzar jugadas para crear verdaderamente peligro y, bueno, pues se consiguió el gol que, vamos, yo creo que es que olvidarse ya del partido, pensar en el siguiente y los tres puntos que han sido vitales. Claro, es que ofensivamente, yo me acuerdo, la chilena esa de Yuka, que fue una buena jugada de mano, un buen remate, casi mete un golazo, otro tiro de mano que se fue alto por poco, intentos de Aitor, pero que no llegó a ser ni peligroso, tiritos, intento hacer cosas, pero poco más. Y luego la segunda parte, el gol, ¿no? Otra llegada de Bogdan muy parecida a la que generó el gol, que se equivocó, que quiso medio centrar, no sé qué hizo, qué tal, pero... Sí, pero es que a raíz del gol, además, dices tú, bueno, pues me he hecho un pelín atrás y salgo a la contra, ¿no? Pero es que ni se produjeron contraataques, ¿no? No tuvimos ninguna opción de salir con claridad a la contra y haber sentenciado el partido, ¿no? Entonces, por eso, quizás sufrimos un poco y tienen exceso en ese sentido también. Oye, el cambio de Gaspar, ¿lo entendisteis? Estaban en su mejor momento y mete a Nacho otra vez en banda, que sufrió un montón casi haciendo de lateral, cuando mejor estaba Gaspar, con más confianza en aquel momento. ¿Nacho? Yo no, yo particularmente no lo entendí. Y encima, sabéis que, bueno, que siempre defiendo a Gaspar y es que yo no quiero que parezca que crítico siempre a Nacho Méndez, pero es que la verdad que no entiendo la fe que le está teniendo últimamente el entrenador, porque encima es que ayer, cuando quita a Gaspar para meter a Nacho, el cambio que hace es tirar a Manu a la banda izquierda. O sea, cuando Manu, si bien en la primera parte yo creo que no había hecho mucho, en la segunda parte, al principio parecía que estaba participando algo más. Y con el cambio lo que hace es meter a Nacho detrás del punta y tirar a Manu a la izquierda. Entonces, la verdad que no lo entendí. Y luego encima, cuando mete a Pablo y quita a Manu, sí que tira a Nacho a la banda izquierda y los dos centros súper peligrosos nos vienen con Nacho defendiendo. Es que es lo que te digo, Nacho encima, yo en banda no lo veo, pero ni en izquierda ni en derecha. Y en el medio es que yo creo que con Manu no acaba de casar. Yo creo que Gallego tiene muchas ganas de que casen para hacerse dueño de la pelota con ellos, que sí que es verdad que los dos son dos buenos peloteros, pero es que no acaba de salir la cosa. Encima, cuando Gaspi había metido el gol, yo creo que estaba mejor en la segunda parte que en la primera, porque después del gol incluso tuvo otra que tiró con la piema izquierda. Y la verdad que fue un cambio para mí que no lo encontré sentido. Diego, tú que eres medio gallególogo, ¿qué crees que quería hacer el míster con esos cambios? Bueno, aparte de mantener el resultado. Obviamente que no nos empataran, pero no sé. Sí, bueno, era lo que hablábamos la semana pasada. Al final, Gallego es muy de piñón fijo y eso creo que está siendo un problema porque nos tienen cogida la matrícula todos los equipos. Al final yo creo que todo el mundo, todos vemos, todos coincidimos en que Nacho, en su posición, es un media punta y es cuando funciona. O sea, en las bandas es que no entiendo muy bien por qué se empeña y ayer sufrió muchísimo, además de como lateral y demás. Yo creo que es el que ve, ¿no? Que los jugadores están justos. Gaspi, yo la verdad que igual que mis compañeros, tampoco viene el cambio porque Gaspi estaba haciendo muy buen partido, se está consolidando como un gran futbolista, ¿no? Y hay un golazo. Y la verdad que no entendí muy bien el cambio, además, pues metiendo en banda a Nacho que sufrió muchísimo. Bueno, algo sabrá Gallego que se nos escuchará. Perdonar que os interrumpa, pero creo que pidió el cambio por molestias. Puede ser. Creo que pidió el cambio por molestias. Puede ser, puede ser. Algo dijo Gallego que Gaspi, que estaba un poquitín con problemas musculares. Vale, vale. Entonces, perfectamente explicado. Lo que tiene que grabar la tertulia antes de que hable casi Gallego. Entonces, hay cosas que se nos escapan. Pero vale, vale. Perfecto. Bien apuntado. Clasificación. A ver, yo haciendo números, veo cuatro partidos que nos quedan y le sacamos tres más el golaveraje al Rayo. El Rayo últimamente no le gana a nadie en los últimos cinco partidos. Nacho, ¿ahora sí te ves ya en el playoff? Que teníamos muchas dudas el otro día. Sí, pero porque te digo lo mismo que hace dos semanas cuando me preguntaba, Juan. Es que estamos todos igual. Porque incluso ayer yo estuve viendo la última media hora del Rayo contra el Leganés. Y, por lo menos, lo que yo vi de partido, si algún equipo merecía ganar, era el Rayo. Y al final no he perdido el partido de Betaca, porque la última jugada del partido es un premate de cabeza del Leganés al palo. O sea, hay que decirte, cualquiera puede ganar a cualquiera. Incluso yo, por ejemplo, prefiero que el Sporting juegue el próximo partido contra el Girona, que vienen como aviones, que no juegue contra otro lugo de la categoría porque es que está demostrado que sufrimos muchísimo contra equipos de la zona de abajo y contra los de arriba competimos perfectamente. Porque si bien el otro día la segunda parte contra el Leganés pudimos perder, en la primera parte pudimos ganar porque creo que recordar que fueron dos ocasiones claras por cada equipo. Si las metemos nosotros en la primera parte, en la segunda parte es otro partido completamente distinto. Entonces yo creo que hasta le puede venir bien al Sporting jugar contra un equipo como el Girona que va a salir a mandar en el partido y nosotros si recuperamos la solidez defensiva que tenemos, no concediéndolo de ayer, claro, yo no descarto que el Sporting sea con un buen resultado en Girona saliendo a la contra y defendiendo juntinos atrás y a tener alguna. Bueno, pues ahora hablamos del partido de Girona, pero quería hacer cuentas. Si leíamos antes el calendario que le quedaban a los equipos, a los rivales directos del Sporting, al Girona le quedamos nosotros, luego juega contra el Málaga, contra el Alcorcón y contra el Cartagena. Es decir, con un equipo que no se juega nada y dos que seguramente se jugarán en la vida. Y el Rayo Vallecano va a campo de Fonlabrada, ahí también en teoría no se va a jugar nada su rival. Luego frente al Oviedo, que seguramente tampoco, y encima el Oviedo no va a hacerle un favor al Sporting, como todos sabemos, pero las últimas jornadas tiene que ir a Castellón y recibir al Lugo, que igual el Lugo tampoco se juega mucho. Diego, ¿a quién ves tú con un calendario más complicado? Yo es que, nada, dudo. Lo que decían mis compañeros, ¿no? Aquí el calendario es que no se juegue nada o no. Yo, quizás sea de los equipos que más miedo me dan, ¿no? Porque además, y sí que es verdad que el Sporting, de los equipos de arriba, solo nos ha conseguido ganar el Español y nos ganó como nos ganó, ¿no? Sí que somos un equipo fiable, casi que nos cuesta más con los equipos que a priori son más fáciles. A mí sí que me da muchísimo miedo el Girona porque yo veo el Valladolid hace cuatro años, ¿no? Que es un equipo que está en clara tendencia descendente, que además Stoani está volviendo a recuperar el gol y los pillas en la cuesta arriba. Entonces yo creo que a tu pregunta de cómo vemos el play-off, yo creo que el próximo lunes es un partido vital, es un partido vital, yo creo que, vamos, no perder y, bueno, aguantar el tirón, ¿no? Yo creo que somos como el áufrago que ve la orilla y nada y nada y nada que está reventado porque sí que se le va el equipo con poca gasolina, con un bache de juego. Aguantamos, sobrevivimos y yo creo que el lunes va a ser un punto de inflexión que ahí se va a ver las posibilidades reales que tenemos. Yo soy precavido de momento porque el Sporting sí que le está costando este final de temporada y luego hay equipos que están en clara progresión. O sea, que yo esperaría el lunes a responderte la pregunta. No, no, claro. Y si esperes a que acabe la liga también. Es lo que te digo, que es que yo dudo, es que no es fácil, no es fácil. Ahí el Girona yo lo veo, joder, yo además he podido ver los últimos partidos y es que está ganando bien, viene de meter cuatro a Logroñés, pero también le costó ganar en Oviedo, le costó, claro, va ganando y va ganando y es lo que tú dices, el Valladolid hace cuatro temporadas cuando nos jeringó aquel ascenso que teníamos ya prácticamente en la mano en aquel mes de abril. Luis, ¿tú a quién le tendrías más miedo? ¿Al Fuenlabrada, Oviedo, Rayo y Lugo? ¿O al Sporting, Málaga, Alcorcón y Cartagena? Hablo de los rivales del Rayo y del Girona. Yo creo que el Rayo claramente se cambiaría por nosotros, ¿no? Sacamos tres puntos, Golabera G4, tenemos una bola extra con respecto a ellos, y no hay que olvidarse que también tenemos el Leganés, solamente dos puntos por encima, ¿no? Quizás el Almería ya se nos haya ido un poquitín más arriba ya, que sea inalcanzable. Almería complicado, porque, bueno, a ver, te saca cinco puntos y tiene que venir al Molinón. Ojo, ganamos en Girona, ellos empaten en casa y están ahí también, pero bueno, vamos a ver por hecho. Y el Leganés es que recibe al Logroñés, va al campo del Mirandés, mira, son un poco pareados hoy, y luego recibe al Málaga y acaba en Zaragoza, que igual ya está salvado. Entonces, por eso al Leganés le veo con el calendario quizá más asequible. Tiene el calendario un poquitín más asequible. Nosotros también recibimos al Fuenlabrada, que está en zona media. Recibimos a las Palmas. Y luego lo último tenemos al Almería, que quizás ya tenga el playoff asegurado y vengan con jugadores que no van a jugar en el playoff, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar todo muy igualado, pero vamos, yo no me cambiaría... Tenemos una buena posición. Depende bien, como lo que hablamos antes, el partido contra el Girona va a ser un poco decisivo, ¿no? Si ganamos en Girona, pues ya es un golpe encima de la mesa. Y si empatamos, ojo, que yo os lo decía el otro día antes del Leganés, digo, no es malo empatar en Leganés porque te valdría empatar luego en Girona, porque estarías por encima de ellos y le ganaríamos al golaveraje. Claro, luego hay que ganar los otros tres o hacer lo mismo que hagan ellos, pero entre que el rayo está que no pasa de la segunda marcha. Pero ojo con pensar que el empate es bueno porque vas a por el empate, vas a 0-0 y sabemos cuando vas a 0-0 lo que pasa. Claro, eso sí. No, no, pero eso piénsalo yo, que no voy a jugar. Los que tienen que salir que vayan a ganar. Pero yo digo, ahora mismo firmo un empate a 0. No sé vosotros. Yo sí. Yo creo que el lunes vamos a estar, el martes vamos a estar hablando de que el Sporting salió a empatar. Porque el Sporting va a jugar igual que siempre, a tocar, a tocar, a madurar el partido y a intentar coger alguna contra. Si la tiene bien y si no, diremos que si nos gana, que salimos a empezar, a dar, que defendimos mal y si empatamos, pues bueno, que era el partido que buscó Gallego. Entonces, yo creo que va el Sporting a jugar igual que siempre. O sea, eso es bien o mal. Últimamente no me atrevo. A lo que juega el Sporting. Yo es que el Sporting... A no encajar. A no encajar y es que el Sporting a veces es muy tostón. O sea, ayer, por ejemplo, el gol que metió es de una buena jugada, pero de una jugada al primer toque, dinamismo. No Borja para Babin, Babin para Javier Fuego, Javier Fuego para Galajera, Galajera para Babin. O sea, salieron bien ayer. Fueron cuatro o cinco toques bien. No de dar 70.000 toques antes de pasar del mediocampo. Fue un robo, creo que en campo propio. Salió como una flecha a Bogdan. De Bogdan, me parece que fue algo. Bogdan se la dejó muy bien Yuka y ahí Bogdan hizo la diagonal. Manu muy bien. Se ha percibido el gesto de Manu de amagar e ir por ahí a Ibera Gaspar y apartarse y dejársela. Y luego la gole fine a Gaspar, claro. A lo que me refiero es que fue una jugada dinámica. No fue una jugada de 70.000 toques. Por eso es que encima, cuando damos 70.000 toques y conseguimos llegar a una banda para que centre bien Gaspar, bien Aitor, bien quien esté jugando a la banda, está Ibera para rematar. Yo creo que Gallego, si os acordáis el gol de Ibera contra el Málaga en el Bolinón, que fue un partido muy malo, muy cerrado. Tocó el equipo, tocó, tocó, llegó Guille Rosas. Guille. Hizo una jugada buena por la lecha, le puso perfecto y Ibera metió. Y fue como el ejemplo de salir tocando desde atrás Marinho a Babin, otra vez Marinho, otra vez no sé qué. Digo, pues joder, eso sale una vez y con paciencia y de casualidad. No eres el Barça de Guardiola para poder hacer eso todo el partido. Pero claro, luego, por ejemplo, decía Eloy Olaya en Twitter, Eloy, decía, joder, cuando no dábamos cuatro pases seguidos el año pasado y el otro y el otro, nos quejábamos. Ahora quedamos 73 seguidos, nos quejamos también. Digo, coño, pero hay que darlos en campo contrario, ¿no? Claro, hombre, yo lo que me refiero es que hay jugadas y jugadas. Porque ayer, por ejemplo, faltaban 30 segundos para que acabara la primera parte y andaban tocando el balón, que al final, bueno, si la pusieron de la banda, pero que cuelga un balón. Si es que porque pegues una vez un pelotazo o un balón al área, no pasa nada, joder, no te van a multar, no van a hacer nada. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que teniendo arriba un delantero que no va bien de cabeza, no puedes tampoco tirar balones. O está Pablo Pérez o no tiene sentido tampoco jugar al pelotazo o colgar balones desde la banda, que colgó mucho Saúl. Pero ¿quién va a rematar? Estando Manu García y Yuca, no van bien de cabeza ninguno de los dos. Entonces el Sporting tiene que jugar más por abajo, creo yo. Pero bueno, según cada... No, pero yo lo que me refiero, Juan, es aunque sea la última jugada. Sí, sí, cuelga de ahí al final. Capitar el árbitro y estamos aquí tocando. O sea, es a lo que me refiero. Pues sí, pero bueno, anda, que ganamos, que es lo importante. Y ahora pensar en Girona, tú, Diego, me faltabas. ¿Tú firmas ese 0-0 rácano que proponía yo? Ahora mismo, ahora mismo. ¿Dónde está el gol y que lo firmo ahora mismo? Sí, sí, sí. Sí, sí, además viendo los dos equipos, vamos, yo firmo el empate, pero ya sin duda. Es que llegas a la antepenúltima jornada, aunque el Rayo gane en Funlabrada, que tengo yo en mis dudas, llegas quinto por delante del Girona empatapuntos y sacándole un punto más al Rayo más el golabraje. Y recibes a las palmas y vas a Funlabrada y juegas con él. Es decir, no sé, hoy soy mucho más optimista, evidentemente, que las últimas semanas. Y eso esperemos que el equipo también lo sea y se note y nos dé una alegría. Como si gana ya el lunes, ya el acabose, tremendo. Juan, siempre fuiste optimista. Siempre fuiste optimista. Yo algún lunes andaba aquí gacho y ya no sé qué decir porque no lo veo yo, claro. Después lo de Oviedo, lo de Leganes, digo, cuida con esto. Pero siempre confiaste en que nos íbamos a meter en play-off. Yo sí, siempre sí. Está en el barco, Juan está en el barco, claramente. Sí, 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 sí. No iba por mí lo de Bajase del barco. Eso sí lo escuché. Lo de Gaspino. No me gustó ese detalle de Gallego, mira tú. Luego lo matizó, ¿eh? Luego lo matizó, diciendo, hombre, es una forma de hablar. Hasta mi madre me decía que... Cuando vio que había metido la pata, claro. No, 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 creo. Pero bueno, eso pasa mucho. Nacho y yo tenemos un barco desde la jornada 1. Un barco montenebrino. Ese es el verdadero. Que surca las aguas montenebrinas. Exacto. Surca va la Serbia, sí. Oye, ya tuve que pagar una comida y en cuanto la pagué dejó de meter goles. Digo, estoy jodido, solo lo he metido para jeringar una comida. Señores, que estamos contentos. Eso es buena señal. Esos que hemos ganado al Lugo y que a ver qué pasa el próximo lunes. También otra vez el lunes frente al Girona. Diego García, desde Madrid. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Juan. En Gijón están Nacho Sañoso y Luis Rengis. Un abrazo también para los dos. Gracias. Un abrazo a todos. Una pausa y seguimos con más cosas.